¿Y la boda cuándo es? Tú, 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 siempre en mi mente, tú, tú, tú. Pues ya va a ser muy pronto, está muy enamorado de mi Jesús. ¿Se llama Jesús? María, está arriba. Jesús, María. Y José. Y está arriba. Y está arriba. A él le toca arriba y a mí me va a... ¡Oh! Ya van a empezar, ¿qué pasó? Claudia. Porque somos un gobierno de abajo y a la izquierda, por eso. Ah, ok. Ah, ok.